Metiéndole velocidad a su cabalgadura Y llamándole, miren nada más, de igual manera que Cuaco para parar Y se viene Pancho Francisco, vámonos, amarrando a corta distancia y derribando el terreno de cuenta Maldi Sobrano, se viene, empenando el robo, remachando, estirando y derribando el terreno de cuenta Lo tenemos ahí en el parqueiro, en ese hermoso cuaco que hay Y ven, amarrándose, estirando, estirando, estirando y se fue, bonita derribada Se viene Malio, el rabo se amarra, estirando, estirando y derribando el terreno de cuenta Y se viene, ahí viene Pancho Francisco, amarrando en la pasada, estirando y derribando Vamos a avanzar, recibo a Pablo Sobrano, recibiendo Un poco de arrastro del caballo, amarrando, estirando y derribando